Y vamos a seguir apoyando a Chihuahua, aunque la gobernadora no quiera, de todas maneras nos va a tocar y vamos a seguir apoyando a Chihuahua. Y aquí hay hombres y mujeres trabajadoras que sacan adelante a sus familias. Aquí no se le dice que es de las tres culturas, no es cierto, aquí en Cuauhtémoc. Porque así es nuestro país, nuestro país es diverso y tenemos que aprender a construir en la diversidad. Lo que nosotros queremos es fortalecer la democracia, las libertades y sobre todo algo, el derecho de los mexicanos y mexicanas a una vida digna. Nos hicieron pensar que no eran derechos, que eran privilegios, que el que no tenía era un flojo. No, los mexicanos y mexicanas somos trabajadores, sostenemos la economía nacional y la economía de Estados Unidos, nuestros paisanos sostienen la economía de Estados Unidos. Aquí hay hombres y mujeres trabajadoras en el norte, en el sur. Eso es México, esa es nuestra grandeza. Y por eso hoy tenemos que estar orgullosos y orgullosas de lo que estamos viviendo. Es un momento único en la historia. Gracias. Gracias. Gracias.